Muy bien, estamos de vuelta aquí en portavoz, nuestro espacio de entrevistas hoy para hablar con uno de los protagonistas de esta carrera electoral que se va más o menos todavía dibujándose en el caso de la ley de postulación, todavía quedan dos meses para que se definan quiénes van a ser los candidatos que van a aparecer en la papeleta, pero de momento uno de esos candidatos, en este caso una candidata por libre postulación, se mantiene la posibilidad de estar en la papeleta, se trata de la profesora Maribel Gordón ella es economista, es catedrática de la Universidad de Panamá y bueno, precandidata a la presidencia de la República por la libre postulación. Profesora, bienvenida a portada. Muchas gracias por la invitación. Profesor, quisiera arrancar esta entrevista, primero bueno, usted presentó, usted y su equipo presentaron unas denuncias el viernes sobre algunas fallas sobre el proceso de recolección de firmas, hablan de que hay incertidumbre y duda sobre este proceso, ¿de qué tratan estas denuncias? Bueno, fundamentalmente sustentadas en las ineficacias que se han profundizado por parte del Tribunal Electoral pero también y sobre todo por la profundización de las debilidades en materia de lo que son los mecanismos para la recolección de firmas. El 12 de mayo por primera vez el Tribunal reconocía que tenía algunos problemas en lugar de que eso se corrigiera, se profundizó la siguiente semana, tres días con horas en donde no existían las plataformas, no funcionaban y eso nos preocupa porque indudablemente afecta nuestra recolección de firmas sobre todo en el momento que estamos, que constituimos la propuesta con mayor respaldo en este proceso pero también y sobre todo lo que puede pasar en el 2024 si no se corrigen estas falencias. ¿Tiene pensado presentar alguna acción aparte de la nota que llegaron a presentar en el Tribunal Electoral? No, hasta el momento nos hemos sustentado en poner en alerta a los magistrados, la nota fue dirigida a los magistrados es decir, por encima de la instancia que tiene que ver que es organización electoral que nunca nos ha dado respuestas concretas y sólidas. Profesora, quisiera que entramos directamente en materia, bueno, usted ha participado en varias entrevistas sobre sus propuestas, ha dicho, bueno, aparte del programa y sus ideas una de las discusiones que estaban sobre la mesa y que usted también colocó eso de la mesa y durante las protestas de julio pasado cuando participó en la mesa del diálogo fue el tema del modelo económico y eso está sobre la discusión sobre cuál va a ser sus propuestas en ese sentido yo le preguntaría, bueno, el modelo económico, usted lo ha cuestionado el modelo económico político panameño, pero no es el único economista que lo ha cuestionado también incluso de otras orillas políticas, ideológicas, por ejemplo, el doctor Guillermo Chapman también reconoció que el modelo tiene problemas, digamos, genera problemas sociales yo le preguntaría, digamos, está claro que el modelo, digamos, tiene situaciones crisis ¿cuál es el modelo alternativo que propone Maribel Gordón? Bueno, hay que ponerle nombre y apellido a ese modelo, es un modelo económico neoliberal que rige nuestro país desde 1979 a la fecha, hoy a nivel internacional, incluso antes de la pandemia se discute lo que los economistas llaman el agotamiento de ese modelo independientemente de que aquí algunos sectores parecen no darse cuenta ¿qué propone Maribel Gordón? un modelo centrado en la vida, en la vida digna porque este es un país que ha crecido a tasas de un dígito, tasas de dos dígitos pero la pobreza, la inequidad, la exclusión, el desempleo vienen profundizándose y eso se debe a que han puesto como objeto del quehacer público el crecimiento económico no el desarrollo económico, el desarrollo económico implica bienestar humano nosotros hemos planteado un plan para la vida digna que se centra en esa relación armoniosa entre seres humanos, recursos naturales donde la mirada esté en el bienestar humano el bienestar requiere crecimiento sin embargo el crecimiento no demanda ni resulta en bienestar humano tal como lo ha vivido Panamá y es lo que nos coloca en el sexto lugar con la peor distribución de la riqueza a nivel mundial ¿qué significa esto? Panamá es un país con riqueza mal distribuida Usted ha hecho en algún punto la diferencia en su propuesta de cambiar el modelo a la idea de cambiar el sistema quisiera que nos explicase cómo eso se refleja en su propuesta y cuál es la diferencia No, modelo está referido a la política económica toda política económica responde a un marco de Estado y el marco de Estado a un modo de producción esa es la diferencia el sistema tiene que ver con el modo de producción el modelo tiene que ver con la política económica ningún modo de producción se cambia por la vía electoral Ahora, le pregunto esto porque algunos de sus críticos hablan de que si usted llegase al gobierno desmantelaría el sistema capitalista en Panamá y que se coartaría la libre empresa ¿cómo responde a esa crítica? Bueno, yo creo que hay algo de desconocimiento ningún sistema capitalista se desmantela en un país vivimos en una sociedad capitalista aún cuando existen países socialistas los modos de producción tienen que ver con las formas en que organizamos la producción y la distribuimos Panamá puede tener una conducta hacia el desarrollo nacional y social pero el mundo es capitalista y el país sigue siendo capitalista creo que es parte de la campaña falaz sobre la cual se montan quienes no tienen ningún punto para criticar la propuesta del plan para la vida digna Entonces, bueno, sería digamos dentro de su propuesta no estaría contemplada la idea de la posibilidad por lo que explica razonablemente que se vaya a cambiar el sistema político No se cambia de esa forma Profesora, al respecto, ahora sí hablando concretamente del modelo muchos autores encuentran parte del problema estructural del modelo en Panamá es la lógica transitista en la que se encuentra el país es decir, esta lógica de extraer y concentrar riqueza del tránsito de bienes esa dependencia deja Panamá esa dependencia de ese modelo deja Panamá a merced digamos de las disrupciones que pueda haber en el mercado ¿tiene algo para enfrentar eso dentro del mercado? Claro, nosotros lo que hemos planteado es que la economía panameña es una economía que ha crecido de manera hipertrofiada hipertrofiada significa concentrada y la concentración en términos de actividad económica se ha dado sobre la base de un solo sector de la economía el sector terciario, el rentismo, el servicio que no es malo el problema es que el servicio siempre le sirve a alguien y no ha sido a la economía nacional ¿qué proponemos nosotros? impulsar los sectores productivos agro, industria, agroindustria transformar, producir para innovar y eso va a permitir uno de los puntales que anhela esta población seguridad y soberanía alimentaria generación de empleo salario digno y seguridad social mirar al área rural tan descuidada tan olvidada por las políticas públicas y que hace y genera algunos de los problemas sociales que confrontamos al salir la población de sus áreas rurales y comarcales hacia las áreas urbanas entonces hemos creado innecesariamente cuellos de botellas que han profundizado los problemas sociales en nuestro país pero eso implicaría profesor la idea de avanzar algún tipo de industrialización en el país o algo de industrialización como hacerlo un país que por el contrario ha leado a la espalda al desarrollo industrial si yo creo que en los 80 cuando se reforma se imponen las reformas tres en uno que se denominaron al sector agropecuario industrial y laboral aquí se desmantelan sectores productivos e indudablemente uno de los más afectados fue la industrialización y por eso es uno de los llamados que nosotros hacemos a ese sector industrial que debe tener intereses en la economía local en la economía nacional a impulsar innovación en el sentido de transformar insumos que poseemos para brindar las posibilidades de atender las necesidades sociales a nivel interno pero también para ir generando una capacidad de exportar la producción que logramos hacer y eso como se hace con una política pública que destine prioridades y una de las prioridades sectores productivos incentivo ordenamiento proyección pero además definir con el conjunto social cuáles serían los sectores estratégicos de esa industrialización yo creo que ese es un puntal que amerita ser valorado e implica planificar e integrar cuando hablamos de política económica obviamente no es como una receta que se aplica del Estado si no hay actores hay intereses están en el tablero de la sociedad entonces yo le preguntaría hay sectores de poder en este país generan riqueza en ese modelo que usted está cuestionando el modelo de la turista entonces ha hablado de la especulación modularia bancaria en los monopolios que bueno usted también ha cuestionado en ese sentido va a haber una resistencia de estos sectores a ese cambio ¿cómo plantea avanzar ese cambio que usted propone sin que eso ese choque de intereses suponga una conmoción o una situación que complique un país que ya está en una situación social intensa y complica por eso los sectores que han concentrado riqueza en este país que han concentrado el que hacer de la política económica favorecida por los gobiernos tienen que entender dos cosas uno que este país requiere demanda con urgencia caminar hacia el desarrollo nacional y social ellos dicen que están interesados en atender los problemas nacionales esa es una forma de mirarlo y lo otro es que si siguen en esta lógica en donde va a prevalecer solo concentración de riqueza en pocas manos pocas actividades pocas regiones eso va a generar convulsión social y creo que son de las cosas que deben ser analizadas y comprendidas en el modelo en el plan para la vida digna caben todos todos los que tienen intereses nacionales y sociales profesora las organizaciones sociales han denunciado que existen sectores estratégicos que están dominados por un monopolio usted me lo plantea en parte de su discurso que esos sectores además tienen representación política y electoral ¿qué medidas concretas plantearía usted para impulsar cambiar esa lógica de monopolio en medicamentos gas, alimentos etcétera bueno creo que hay dos cosas uno los preceptos constitucionales así lo establecen que los gobiernos no hayan querido ejecutar esos preceptos constitucionales que dicen que no debe haber monopolios ni oligopolios es otra cosa hay que darle cumplimiento a través de una serie de reglamentaciones y definiciones de la política económica dos lo que propusimos el año pasado y que se hace en otros países en las áreas de comercialización y distribución que están generando problemas en actividades estratégicas alimentación farmacia servicios básicos los monopolios tienen que dar pase a una estructura distinta de mercado un mercado que permita precisamente producir realizar la producción y la realización de la producción implica que los precios en el mercado no sean oligopólicos ni monopólicos porque la estructura de precio en ese tipo de mercado es alta y aquí se abusó 600% más en el precio de un medicamento no es ganancia es una relación de ganancias extraordinaria a partir de especulaciones y eso es lo que no se puede seguir dando si queremos ordenar esta economía esos sectores que han logrado acumular grandes ganancias tienen que entender los intereses nacionales y sociales debemos conversar con ellos sí pero también debemos demostrarles cómo eso afecta al conjunto de la economía panameña usted habló también de fomentar la pequeña chica y mediana empresa concretamente eso cómo se traduce en políticas de su propuesta nosotros hemos venido revisando cuáles han sido las supuestas medidas de incentivo y promoción a la micro y pequeña producción y empresa en este país y fíjate uno de los temas que debe ser revisado para poder promover incentivar al micro y pequeño productor es la carga impositiva cuando la carga impositiva es homogénea que no diferencia entre el pequeño mediano y gran capital se hace más onerosa más costosa para ese micro y pequeño empresario aquí se cree que incentivar la micro y la pequeña es regalar que no es regalar porque son de nuestros impuestos cada administración una máquina de coser un paraguas allí no hay una estructura real cómo promovemos una estructura real promoviendo a través de financiamientos con bajas tasas de intereses a esos sectores promoviendo la incorporación de tecnología necesaria pero también con un elemento clave generar poder adquisitivo en la población que es la que demanda al micro y al pequeño productor que es el que tiene interés en la economía nacional pero cuando hablamos de elevar esa calidad de vida de la población y ese poder adquisitivo se complica en el momento cuando tenemos un aumento del desempleo un aumento de la informalidad que es un problema crítico cómo va a atacar esa situación su bueno yo creo que hay un punto inicial y ha sido incluso un tema discutido por los economistas a nivel mundial y que incluso ha llevado a generar el otorgamiento de premios nobeles y es demostrar algo los salarios no inhiben la producción al contrario una población con un nivel de salario que permita resolver sus necesidades fundamentales de vida que es la cesta de alimentos y otros gastos necesarios es una población que va a demandar bienes y servicios y en la lógica de la demanda de mayores bienes y servicios hay que producir más hay que invertir más hay que generar y promover entonces las condiciones para que ese mercado genere lo que nosotros llamamos el flujo circular de la economía donde hay un flujo creciente en la medida que se logra realizar la producción y eso es lo que nos está dando en Panamá una informalidad que está alrededor del 60% una tasa de desempleo que está en el 9.9% y todo esto según cifras oficiales puede ser más profunda pero es más profunda porque ¿qué estamos produciendo? un país que no produce no puede generar empleo la relación de generación de nuevas plazas de empleo siguiendo la misma lógica de una economía y de un modelo que tiene sus dificultades en la medida que se sustenta en el rentismo estamos condenando al país a no tener una capacidad de oportunidades para esta generación y las futuras generaciones entonces yo creo que hay que comprender cuál es la dinámica de la economía y la dinámica de la economía va más allá de ganancia debe resolver bienestar humano profesor tiene algún alguna obra cumbre contemplada en su propuesta usted puede decir bueno esto es una una de las obras insignia que tendría digamos de llegar al gobierno la encíclica social del papa francisco obra cumbre estableció tierra techo y trabajo como elementos fundamentales estableció la necesidad de garantizar de proteger la vida la vida la vida en todo su esplendor en todas sus manifestaciones no solo la de los seres humanos eso para mí es un puntal y lo que los economistas algunos economistas a nivel mundial venimos trabajando la economía para la vida para la vida digna profesor otro punto importante que también es de interés de parte de la ciudadanía es la política exterior entonces en ese sentido yo quisiera preguntarle en su gobierno o en su gobierno de llegar a la presidencia su política exterior cómo sería primero regional y luego concretamente cómo serán las relaciones con los Estados Unidos bueno yo creo que una política exterior de cualquier país tiene que estar sustentada sobre los intereses nacionales sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en una relación respetuosa y armónica con los otros sectores es decir que los otros países los otros gobiernos deben de comprender que Panamá es un país uno de los problemas que hemos tenido es que los gobiernos panameños han sido sumisos a determinados intereses y con los Estados Unidos nuestra relación debe ser armónica en el tanto entiendan que Panamá es un país un país que clama luchó y sigue luchando por alcanzar su plena soberanía y en la medida de que se respeta nuestra autodeterminación como nosotros respetaremos las de ello creo que no debe haber ningún tipo de problema profesor y China como quedaría esas relaciones y le contextualizo esta pregunta estamos viviendo un contexto internacional o político escalada entre Estados Unidos y China casi que una suerte de guerra fría hereditada como sería su política exterior en esas contradicciones porque en Panamá hay inversiones e intereses de Estados Unidos pero también inversiones e intereses de China como sería su propuesta el mismo esquema en el marco del respeto entendiendo que hoy China es una de las principales economías a nivel mundial que no se puede negar que genera uno de los mayores procesos de producción a nivel mundial y cuidado más que los Estados Unidos nosotros tendríamos que tener también una apertura de mantener relaciones con un país como es China con las capacidades que tiene pero también haciendo respetar nuestras capacidades y nuestros intereses como se logra esta relación con Estados Unidos y con China teniendo una clara visión de una política exterior de Panamá y esa política exterior de nuestro país debe sustentarse en nuestra visión estratégica hacia dónde vamos como país qué queremos cómo lo queremos y para quién lo queremos en la medida que tengamos eso trazado que significa una planificación con un carácter a largo plazo discutido con participación de los diversos sectores de este país nosotros debemos caminar en ese sentido en el conjunto internacional respetando y promoviendo lo que creemos autodeterminación y procesos de paz que permitan relaciones armónicas profesor otro punto digamos que es interés de la ciudadanía tiene que ver con la seguridad y la política digamos de seguridad en el país usted viene bueno de una tradición política que es antimilitarista entonces cuál sería su estrategia de seguridad y defensa digamos para el país tomando en cuenta digamos cómo está organizada la fuerza pública y que en los últimos años bueno hay muchas denuncias sobre este digamos especie de estamentos que se han ido militarizando durante todo estos gobiernos posinvasión cómo son sus políticas de seguridad en ese contexto bueno yo creo que es necesario tener claro que en este país pese a que se señaló constitucionalmente que no existe ejército eso nunca ha sido una realidad concreta y hemos vivido un proceso de profundización de estamentos que se militarizan más allá de las funciones que tienen definida eso es ilegal e inconstitucional yo creo en una defensa necesaria para el país en la medida que se den relaciones conflictivas con algún otro país pero nosotros abogamos por la cultura de paz creemos en la necesidad de una policía profesionalizada y la profesionalización de la policía debe estar sustentada en el marco del plano interno en una política de criminalización que tenga una connotación integral del fenómeno y a nivel internacional con las mismas vicisitudes de hacer respetar nuestros derechos y nuestro espacio profesor otro punto digamos que salta como pregunta cuando se presenta se han presentado las candidaturas nuevas tiene que ver con qué experiencia vamos a contar para poder gobernar en el caso digamos de los movimientos sociales y de izquierda en general digamos no tenía una experiencia de gobierno desde el inicio de la república es que ni una junta comunal ni una alcaldía entonces la gente que está preguntando digamos cómo un gobierno precioso ¿usted compensaría digamos esto que alguna gente señala que no ha habido experiencia de gobierno anterior? porque una cosa es ser de oposición otra cosa es gobernar desde la época republicana hasta la fecha los mismos se han denominado de diversa manera pero ha sido el poder económico el que ha controlado la gestión del gobierno y donde nos mantienen hoy 20% de pobreza 9.9% de desempleo 60% de informalidad 36% de los estudiantes que abandonan los colegios y no hay una política de respuesta un problema de inseguridad social yo pregunto ¿eso es experiencia y es la experiencia que vamos a tener? nosotros tenemos experiencia en la elaboración de políticas públicas nosotros tenemos compañeros que han estado como funcionarios ejerciendo actividades y tareas en el que hacer público hay una capacidad instalada en nuestro país de profesionales que no son tomados en cuenta y hay un funcionariado público que conoce cómo se gesta el sector pero que ha sido marginado excluido la responsabilidad yo soy experta mi especialidad es política económica he elaborado planes que no se conozca que he participado en esa elaboración sobre todo en el caso de las políticas públicas para la mujer he hecho propuestas para la seguridad social no es la lógica neoliberal es la lógica de cómo debe ser la gestión del sector público de qué queremos como país para quién lo queremos y en eso Maribel Gordón tiene experiencia y el movimiento social también otro tema profesora que está bueno estoy amada con la cuestión electoral no solamente la reclusión de firmas sino lo que viene vendría digamos en el 2024 el movimiento social históricamente ha denunciado de que en la democracia en Panamá es una contienda que está dominada por el dinero entonces en ese panorama cómo se financia la candidatura suya para competir en ese baile de millones que han denunciado uno no creemos en que la política electoral y los llamados procesos electorales deban ser base del clientelismo político y yo creo que en eso nosotros vamos a dar como lo hemos dado en otro periodo cátedras de cómo gestionar yo creo que hay una conducta de mayor madurez de la población que se ha dado cuenta que el clientelismo no resuelve sus problemas permanentes no resuelve el problema de acceso al agua potable el problema de las falta de vereda de la falta de iluminación del deterioro de los colegios y de las instituciones de salud entonces sí sé que hasta los magistrados del tribunal electoral han dicho que el que no tiene dinero para qué se mete en política precisamente ese pueblo humilde y trabajador esos sectores profesionales esos sectores que quieren que sea decente la vida pública que creen en la real democracia democracia vamos a dar muestra de cómo se hace política sin tener ese clientelismo y cómo lo hacemos nosotros como ha sido la prueba fehaciente en este proceso organizándonos planificándonos participación de los diversos sectores y con una propuesta real de política económica para llegar a la presidencia tomando en cuenta las reglas del proceso electoral en Panamá la mayoría de los que han llegado al gobierno han sido en alianzas y eso no es un fenómeno panameño sino incluso regional por ejemplo pienso de repente en Petro en Colombia que hizo alianzas con sectores del partido liberal nada menos que un partido tradicional de la élite en Colombia igual Lula lo hizo en Brasil López Obrador en México con sectores conservadores la izquierda nunca ha llegado sola al gobierno en estos países estas experiencias ha tenido acercamientos con algunos sectores de partidos políticos en ese sentido en esa estrategia electoral con ninguno y porque nuestra alianza es la alianza con los sectores que creemos en que hay que generar un cambio hay sectores profesionales que se han incorporado a nuestra propuesta hay sectores de micro y pequeños productores y empresarios que se incorporan hay un sector organizado del movimiento social panameño en sindicatos en organizaciones campesinas indígenas comunitarias de mujeres de jóvenes que se incorporan a nuestro proceso hay una participación de los sectores que aquí llaman de izquierda que también están en este proceso es decir todos aquellos que creemos que este país no puede seguir por el rumbo en donde nos ha colocado la partidocracia lo pseudo independiente tiene que haber un ordenamiento honesto transparente con propuestas diferentes y a eso es a lo que estamos apostando no vamos a caer en el clientelismo no vamos a hacer alianzas con sectores que son cuestionados por la sociedad panameña el pueblo panameño tiene la tarea tiene la misión de no ser objeto nuevamente de ese proceso clientel a través de los medios de comunicaciones de los fraudes en las diversas elecciones que han sido denunciados vamos a caminar hacia la construcción de ese otro panamá por eso hay sectores bueno claramente lo ha planteado el tema de los partidos no pero y otros sectores que los autodenominados digamos libre independientes o libre postulación esos sectores habría algún tipo de hemos conversado con candidatos precandidatos perdón a la libre postulación en otros cargos y si hemos conversado fraternalmente y hemos valorado las posibilidades de establecer en la medida que nuestras plataformas de lucha nuestra propuesta de trabajo nuestro plan de acción coincida de poder realizar estas alianzas profesor otro punto también en el tema electoral tiene que ver con los votos al final la elección se define por números quien tiene la mayor cantidad de votos es el que al final termina siendo electo históricamente digamos en los resultados electorales de 2014 y de 2018 dejaron claro de que una parte de los trabajadores en general trabajadores hombres y mujeres pues no optaron por una opción que se presentaba como una propuesta de los trabajadores que en el caso del FAT digamos de la cual usted formó parte etcétera ¿habrá algún cambio digamos en su propuesta en relación con las experiencias anteriores digamos que le permita acercarse más a esos trabajadores que votan a los partidos no votan a las organizaciones digamos que dicen representar a los trabajadores? nosotros vivimos en una sociedad que es dinámica no es constante de cambios vivimos en una sociedad panameña donde hay una evolución del accionar de la población panameña y es esa misma población la que está demandando esos cambios y ha comprendido además que no podemos seguir votando por los mismos tienen su alternativa tienen una propuesta diferente nosotros nosotros haremos un trabajo de cara a cara como hemos dicho conversando en los diversos puntos de este país en los diferentes comarcas áreas rurales áreas urbanas con los diversos sectores y efectivamente creo que así como lo hemos demostrado en este primer periodo de candidatura por libre postulación precandidatura por libre postulación lo haremos también en el 2024 aquí dicen que hay sorpresa el fenómeno Maribel Gordón en política dice que no hay sorpresas es sorprendido nosotros seguimos en un trabajo constante planificado organizado de voluntariado pero sobre todo consciente comprometido con las mayorías de este país nosotros me estaban bueno tenemos los comentarios aquí en redes una de las preguntas que me estaban haciendo acá dice que cuál sería su proyecto de estructura de inversión estructural más emblemático a alguien le interesa aquí ver en materia de construcción un proyecto muy dinámico de la economía además el sector de la construcción pero bueno pero cuál sería digamos tener en mente algún tipo de nosotros hemos insistido nuestras bases de eje del desarrollo del crecimiento tienen que ser los sectores productivos hay que recordar que el sector de la construcción está entre los sectores productivos es parte del sector industrial lo que creemos es que hay que ordenar esta fase de lo que es la actividad de la construcción caminar a atender por ejemplo las necesidades y los requerimientos de unas 150 mil unidades de vivienda que es el déficit habitacional que no se atiende por ninguno de los gobiernos creemos que hay que ordenar la construcción de la infraestructura pública y uno de los elementos que se requiere es levantar algún nivel de infraestructura pública en los colegios en la parte educativa donde hay planteles que son trampas de muerte y que aquí no se atiende creemos en la necesidad de cambiar la visión de un sector que dicen que debe ser motor del crecimiento el turismo yo creo que hay que pasar del negocio al turismo a promover la actividad turística que son dos cosas la actividad turística promueve negocios sí pero el énfasis no puede ser el negocio del turismo y creo en la necesidad de levantar otros sectores abandonados cultura deporte como fase en el marco de un desarrollo sostenible y sustentable los sectores productivos para mí son gran eje del devenir y estructuralmente la base siempre es la vida digna no puedo olvidar lo que todos los gobiernos han olvidado los seres humanos por eso quisiera cerrar con esa entrevista con una pregunta digamos que se agitó durante las últimas declaraciones que ha tenido en redes y tiene que ver con una parte de la población que está preocupada de que si llegase un gobierno digamos postura de izquierda o progresista eso afectaría su calidad de vida ¿qué le diría a esa parte de la población que teme digamos por diferentes razones que tenga un gobierno digamos como con la postura suya que llega al plazo de las garcias? Bueno yo no sé el nivel de pauperización de las condiciones de vida no se han dado por lo que algunos llaman gobiernos izquierda han sido por los gobiernos de derecha yo creo que la población tiene hay un grupo que se ha visto beneficiado un reducido grupo nosotros que hemos planteado sobre la base de eso aquí hay que atender el tema del agua potable acceso al agua potable el tema de la educación el tema de la salud el tema de la infraestructura el tema de la producción y la transformación de la producción si eso no lo atendemos y si a eso se le llama gobiernos de izquierda entonces ¿en qué está pensando ese sector reducido de la población que es el que ha acumulado la ganancia la riqueza en nuestro país fíjense a mayor crecimiento económico la proporción que ha ido a salario se ha ido disminuyendo y en ello se ha visto afectado las capas medias los sectores profesionales que también se han pauperizado en sus condiciones de vida este país no soporta una política económica que siga concentrando en 115 ultramillonarios la riqueza de nuestra nación y cierro con dos planteamientos hay que recordar cómo surgió la izquierda y la izquierda surge el concepto de izquierda surge cuando en Francia se luchaba por las libertades por la atención y por destruir derrumbar las monarquías los sectores del estatus quo conservadores se sentaron a la derecha los que pidieron en cambio a la izquierda y a mí me llama la atención cuando hay sectores que abanican este tipo de planteamiento porque se miran desde ellos en el reduccionismo de sus máximas ganancias y me preguntan si soy de izquierda y lo mismo hicieron cuando el Papa Francisco sacó a la luz pública la encíclica social entonces parece que atender las necesidades de la población humilde y trabajadora de las capas medias de los profesionales de los sectores comprometidos con la vida económica a nivel nacional es ser de izquierda ellos lo dicen ellos son los que están planteando que la derecha no está dispuesta a resolver esos temas fundamentales si bueno además el concepto y mismo de izquierda creo que es un poco acotado y maniqueo para poder describir la complejidad digamos de las sociedades pero bueno es el eje ideológico mediático en el que muchas personas pues ven las dinámicas políticas más allá de eso bueno su candidatura si te llegará a la papeleta yo creo que bueno va a ser un punto interesante desde el punto de vista político electoral hoy estuvimos con la profesora Maribel Gordón ella es economista catedrática de la universidad de Panamá y precandidata por la libre postulación a la presidencia de la república gracias profesor gracias por la invitación hoy en portada